Hola, yo soy Andrea Minsky, presentadora de SOS Salva Mi Casa por Telemundo. Como decía mi abuelita, muchas cosas pequeñas equivalen a una grande. Y lo mismo sucede en tu hogar. Por eso te traigo algunas ideas prácticas para que tu hogar sea más eficiente. ¡Suscríbete al canal! Muchas zonas que sufren de sequías, donde no hay cultivos, donde hace que las áreas sean inevitables. Y también aumentan los incendios forestales. Por eso te invito a que conserves el agua y cuides al medio ambiente. Te voy a dar algunos consejos que pueden ayudarte. Si tienes un grifo goteando, puedes perder hasta 7 galones de agua al día. O una casa con una filtración puede perder hasta un trillón de galones de agua al año en los Estados Unidos. Por eso Eli nos va a mostrar algunas maneras de ahorrar agua mientras también ahorras dinero. El inodoro es responsable por el 27% del agua que se consume en su hogar. Adivinen dónde está la mayoría de los goteos. En el inodoro. Como otras filtraciones, la diferencia es que esta filtración no se ve porque se descarga por el inodoro. Les voy a enseñar una manera de arreglar esos goteros para que se ahorren dinero. La causa más común de un goteo en un inodoro es el tapón. El tapón, si no se vea bien, resulta en una filtración. Es muy sencillo cambiar el tapón. Lo único que tienen que verificar es que compren un tapón que sea del mismo tamaño del tapón existente. Les voy a mostrar aquí, tan sencillo, instalarlo de esa manera. Segundo es la cadena. Si la cadena está muy larga o muy corta, entonces no funciona la cadena. Aquí tenemos la cadena y la palanca. Al arreglar la cadena, se abre y descarga el inodoro. Al cerrar, si la cadena está muy corta, no crea un sello y va a permitir que el agua se filtre. Les quiero enseñar el resto de las partes que tiene el inodoro en el tanque. Aquí tenemos la válvula que llena el tanque. Aquí tenemos el flotante que sube y baja cuando hay agua presente. Si el flotante está dañado, pues entonces es otra posibilidad para un goteo. En este inodoro le vamos a cambiar el flotante. El flotante está dañado, está hasta arriba, pero hay una filtración de agua que puede oír. Le vamos a cambiar la válvula completa. Ya que estamos aquí, le vamos a cambiar la válvula y el tapón. Estos vienen juntos, cuesta menos que 20 dólares, es una inversión muy buena para tener un mejor consumo de agua. Cambiando a un inodoro de bajo consumo de agua, le puede ahorrar hasta 100 dólares al año. Solo tiene que conectar el nuevo inodoro al suministro de agua y listo. Los inodoros de bajo consumo de agua tienen dos descargas. La primera solo para residuos líquidos y la segunda para los sólidos. El botón para residuos líquidos utiliza solo 1.1 galones de agua por descarga. El segundo botón para los sólidos usa 1.6 galones. Otro lugar donde podemos ahorrar dinero y el consumo de agua es en la cocina. Saben que cuando lavo los platos a manos en el fregadero, consumen 23 galones de agua. Usando el lavador de plato, consume 5 veces menos agua. Bien importante considerar comprando una lavadora de plato. Si la lavadora de plato que ya tienen, tiene más que 10 años, es bueno considerar cambiándolas por una más nueva. Los modelos nuevos, Energy Star, son 41% más eficientes que los otros modelos convencionales. Cuando tienen una lavadora vieja, tienen mucho desgaste y muchos problemas. Aquí tenemos una, si ven, está oxidada. Las partes internas son plásticas y tienen desgaste. Mientras que las lavadoras están instaladas, con el tiempo obviamente, son menos eficientes. En esta casa aquí, vamos a cambiar esta lavadora que tiene 12 años, con una nueva, Energy Star. Pienso que el ahorro va a ser un 50% de la electricidad y por lo menos un 30% del consumo de agua. Como en cualquier otro proyecto donde se manipule un electrodoméstico, antes que nada, desconecte el interruptor eléctrico en la caja de circuitos. Comience por quitar los tornillos y el panel que da acceso al interior del lavaplatos. Quite los tornillos que sujetan el lavaplatos al mueble y sáquelo con cuidado. Una vez que las mangueras o tuberías de agua y de desagüe estén conectadas a las acometidas de la pared, está todo listo para instalar el nuevo lavaplatos. Para comenzar el proceso de instalación, deslice suavemente la nueva unidad en su lugar. Conecte las mangueras de agua y drenaje, verificando que estén bien aseguradas para evitar fugas. Siempre debemos revisar que el lavaplatos esté bien nivelado. Conectamos de nuevo la electricidad y aseguramos con tornillos la unidad de los gabinetes. Ya tenemos la lavadora nueva instalada. Y ahora Andrea le va a explicar otras maneras como se pueden ahorrar dinero y el consumo de agua en su cocina. Como estamos hablando de ahorrar dinero y electricidad, hay que tener en cuenta algunos pasos para el lavado de tus platos. Primero que todo, compra uno que diga Energy Star. Esos son los que son eficientes con tu dinero y con la electricidad. Otra cosa importante, no prendas tu lavadora de platos hasta que esta no esté llena. Tal vez no hay que prenderla todos los días, espera hasta el día siguiente y la prendes. Otra cosa importante es que no hay necesidad de lavar los platos a mano antes de ponerlos en la lavadora de platos. Pues para eso está tu lavadora de platos. Simplemente quita el exceso de alimentos, la pones en tu lavadora y listo. Ahí ahorrarás 20 galones de agua en cada lavada. Otra cosa es que ella tiene ciclos. Si eliges el ciclo rápido, ahorrarás 15 galones de agua en cada lavada. Y en cuanto al secado, hay algunas que tienen diferentes ciclos. Si pones el secado Air Dry, que se demora un poquito más, ahorrarás mucha más electricidad. Tal vez se demora un poco, pero vale la pena si ahorras dinero y ayudas al medio ambiente. Y aquí estoy feliz como una lombriz porque esta cocina ya empieza a tomar forma, ya se ve moderna. Como ven, tenemos el mesón ya instalado. ¿Este mesón les parece que es de granito? Bueno, yo pensaba lo mismo, pero no. Es fórmica, lo que lo hace mucho más económico. Es fácil de limpiar, fácil de instalar. Lo cortamos con una sierra. Bueno, cuéntame cómo lo instalamos porque ya me dijiste que venían en ocho pies. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de eso? Bueno, tomamos la medida de los gabinetes y lo cortamos con una sierra circular y la acomodamos en su lugar. Perfecto. Y pusimos de una vez el lavaplatos por debajo. ¿Le pusiste goma y después presillas para ajustarlo? ¿Algo más? Bueno, le ponemos por la parte de arriba silicona cuando la empotramos en la tapa. Por la parte de abajo usamos las presillas para que no se mueva. Perfecto. En cuanto al lavaplatos, les cuento que compré uno muy económico que me pareció muy bien porque trae todo incluido. Trae el grifo, trae todo lo que necesitamos para instalarlo. Es una alternativa buena para usted si lo quiere hacer usted mismo y no gastar mucho dinero. Y otra cosa, como ven, el terminado de acá se nota que no es granito, pero esta empresa es maravillosa porque trae como tipo calcomanía para darle el terminado y se pega con plancha. Sí, plancha de las de la ropa, ¿no? De la ropa, sí. La de quitar las arrugas. Exactamente. Perfecto. Entonces simplemente se pone así en la esquina y le da un terminado bonito, ¿no? Instalar el grifo de un lavaplatos es muy sencillo. ¿Por qué no nos dices cómo? Bueno, aquí tienes el grifo. Sí. Tú tienes la randera plástica. Exacto. Bueno, esto lo vamos a poner en posición. Ahora, como tú eres más chiquita que yo... Los hombres sí son increíbles. Le ponen a uno a hacer el trabajo sucio. Está bien, no se preocupe, que yo soy una mujer de armas tomadas. Ok. Enroscar las arandelas bien. Ok, la arandela, acá va, se atornilla. Bien apretadito. Como ordene, capitán. Ya estoy. ¿Qué más falta? Bueno, aquí tenemos la otra, que es el adaptador de la manguera. Va por el último hueco. Ok. ¿Ya está firme o no todavía? Falta un poco. Ahora sí. Ok. Ya que tenemos el adaptador instalado, ahora le voy a pasar la manguera. Cuidado conmigo. Ahí va la manguerita. Ok, perfecto. Ya. Eso ahora lo vamos a conectar al agua. Ok. Un trabajo bien hecho, bien hecho. Bien hecho, perfecto. Gracias a Dios que soy flexible y quepo en todas partes, porque si no... Sí. ¿Tú cómo harías eso? Ahí con la pata cueca. Un poquito más trabajo. Sí, perfecto. Este me encanta para lavar los vegetales, este me encanta para lavar los vegetales, echarle agua a la sopa, perfecto. Buenísimo. ¿Cuál es el segundo paso? Ya, completo. Completamos, estamos listos. Perfecto. Pero tienes que poner la tubería, ¿no? Bueno, ahora vamos a conectar la tubería. Ok, a trabajar. Ahora me toca a mí ser la jefa. Hágale. Tengo que ir a buscar la tubería. Váyale, voy a ir por la tubería. Cuando regresemos, vamos a hablar de tecnología que te va a ayudar a que tu casa sea muy eficiente para que ahorres electricidad y dinero. Una mujer ocupada necesita un vehículo que pueda cumplir con sus necesidades. Mi GMC Terrain me ayuda de muchas formas. Como la posibilidad de mover los asientos para hacer más espacio. Hola, Eli. Hola, Andrea. Ya voy en camino y llevo todos los materiales. Yo también, ahí nos vemos. Perfecto, chao, chao. GMC Terrain, construido al más alto nivel porque mi vida lo demanda. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa porque las familias latinas te lo merecen.